En Colombia la luna se ha dormido en la arena y no se mueve de cartagena hasta que tu le digas tu nombre, cariño como te llaman Que el nombre tiene la flor, que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor Oh, 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 yeah Como a Fran y Menedí, Cali, 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 Cali Yo te invito a bailar mi canción, en Colombia la gente te da lo mejor Y que pena conocer a la orden su vencer Vallenato para el corazón, en Colombia serás bendecido de Dios ¡Va Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! En Colombia la luna, el sol, el mar, las estrellas Anuncia que ha llegado el verano, otoño, invierno y la primavera Tus hijos son la cosecha, el fruto de tu estación Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia Las flores coronan tus valles a todo color Reflejas la luz de tu risa como un continente Y el sueño de tus arrozales como un girasol En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla Para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte Cariño, las nubes bailan, la cumbia del ruiz ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! Desde este momento ya están conmigo aquí Pueden abrir sus dispositivos electrónicos portables Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Si no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Gracias.